Vamos a agregar un dispositivo Bluetooth a nuestro equipo. Accedemos a la zona de notificaciones de la barra de tareas, activamos el dispositivo Bluetooth y elegimos agregar dispositivos. Una vez que ya hemos encontrado el dispositivo que deseamos agregar, hacemos clic en Siguiente y se inicia el proceso de conexión con el dispositivo. Vemos que no está del todo instalado porque aparece un reloj junto a los auriculares. A continuación, comprobamos que efectivamente se está instalando el software controlador del dispositivo. Es un proceso que puede tardar. Vamos recibiendo distintas notificaciones de este proceso y comprobamos que aunque está conectado, todavía no está configurado para poder ser utilizado, ya que todavía no se han instalado todos los drivers. Una vez que ya se han instalado los drivers, hacemos clic en Cerrar y vemos que ha desaparecido el icono del reloj de nuestros auriculares. Ya los podemos utilizar en nuestro portátil.